Ya estoy en Antigua, Guatemala, en el Salón César Brañas. Aquí está el evento Juguetilandia. Aquí Emiliano nos dio una buena bienvenida. Si ustedes vienen al evento, cuando entren al salón, yo estoy aquí nomás, en la puertecita. Por aquello que me toque salir huyendo. Aquí estoy, ¿eh? A la par de Magic Toys. Miren, este es tan solo de Pokémon. Peluches de Pokémon de todo tipo, hasta de personajes que ustedes no se pueden imaginar. Hay mochilas, hay tarjetas originales, hay tazos viejitos, ¿ve? Aquí los pueden buscar como Mad Toys and More. Aquí tienen el sitio de YouTube para que los busquen. Tiene un montón de tarjetitas bonitas, stickers también, figuritas de Pokémon. Miren esas cajas de las tarjetas. Qué bonitos están. ¿A ustedes les gusta Pokémon? Pues aquí con Mad Toys and More. Miren qué chula lo que le paré comprando al chavo este de allá de las figuras de Pokémon. Me dio el paquete en 250 y son cómics de mortadelo y sin limón. Yo hace años, hace años que no veía de estos y tuve algunos, pero mi mamá me tiraba todo esto a la basura cuando yo era niño. Y miren, me recuerda mucho a Asterix y Obelix. Y a su vez me recuerda también a Condorito, que supongo que ha de ser el equivalente a comprar un Condorito de oro. Pero Ibañez era genial. Miren qué increíble trazo. Me gusta mucho que en todos sus dibujos él esconde situaciones, como por ejemplo, miren esa tortuga. O sea, ¿qué tiene que ver esa tortuga con todo esto? Miren ese póster que está allá atrás. Miren, miren ese ratón vaquero. Buenísimo, buenísimo. No sé a las cortadas, eh. Rompetechos. Se coló un capulina. Tenía rato de no haber un capulinita. Muy buen arte el de capulina, eh. Me gusta. Y ese juego de los colores a veces que se sale de la línea, eh. Como de mala impresión. Hasta eso es genial. Miren, super tío vivo. Ese no tiene portada. Es una lástima, bro. Miren qué bonitos los TVOs español, eh. Pero les voy a enseñar un ratito quién hace estos panes. Dice, menú tacos, muy buenos, famos. Me está diciendo, vos vendés a domicilio. Sí, sí, sí. A ver, síganme qué tenés ahí abajo. Aquí tenemos la piernita de ahumado. ¡Ufa! 26 horas de ahumado. Vendés a domicilio. A domicilio. ¿Cómo te localizan? Eh, por medio de mi bata, ¿no? ¿Cuánto bata? ¿Cuánto le ponemos? Ahí está, ahumado. Ahumado. Entonces, todos, básicamente tenemos un poco de costilla. Tenemos chorizo argentino. Pacheta también. Muy bien. Pacheta ahumado. Muy bien. Sí, básicamente la pierna que se desarma, ¿no? Sí, buenísimo. Buen de 20 horas. Buen de 20 horas. Buen de 20 horas. Esta es una escena muy rara, ¿ah? Un par de gaturros de mercado. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un par de gaturros, ¿eh? Te mando el solcito. Me vine a regocijar aquí a Michael Toys, también conocido como La Felicidad de los Niños. Aquí es San Martín. Un montón de cositas así, pedacitos, ¿eh? Es de Fortnite. Me encontré este que me tiene maravillado, pero es el del pack. El del pack de versiones de otros colores. Y esa pierna no se consigue, es solo que le quiera adaptar la pierna a iris. Creo que por alguna razón tengo este brazo completo, pero ¿y esta mano dónde me la saco? ¿De dónde me saco esa mano, señores? Y esa pierna, ¿dónde me la saco? Otra cosa que me está llamando la atención acá. Mira, este Capitán América, miren. Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Pero esta es la versión variante del escudo. El escudo creo que es el que no tengo en todo caso. Pero, pues aquí tienen de todo. Miren todos esos luchadores que hay. Pitufos, miren el Pitufo Rey, qué bonito. Un montón de figuritas hay aquí. Halo, allá está la chica Venom. Digo, la chica Deadpool. Y tengo a Funko. ¿Tiene Funkos también? Ah, sí. Ah, tiene unos fungitos nuevos. Por ahí vamos a ver los fungitos que tiene. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Vamos a ver qué es lo que hay. Miren todas esas figuras de Marvel que hay. Mira esas chuladas. A mí los ojos ya no me dan hasta allá, pero... Ese Aeroman que está allá está chilero, güey. Como para comprarlo y vender suelto el mío. Porque me lo dieron así en la web. Ah, se lo dieron sueltos. Tienen de Pokémones aquí, eh. Muchos Pokémones. Miren esa Sailor Mars. Hasta Bob de Bob's Burger. Esto también... ¿Cómo se llama ese? ¿Este chavo se llama...? ¿O se llama ese chavo? No es Brian. Brian es el perro. Tiene un nombre más regular el perro que el... Que el patojo. El patojo flojo. Tengo una tarea de ir a ver a mi casa si tengo este. Porque se me hace que... Que es una de tantas versiones raras de Toybiz, eh. Más creo que no. Pero bueno. Qué bonito, ¿verdad? March policía. Trato de recordar dónde vi esto y por qué se me hace familiar. Creo que es de los creadores de Hora de Aventura. Pero exactamente no sé qué es. Aquí sentado en la mera línea del tren. Me vine a topar algo que no me hubiera imaginado. Esa muñeca de... ¿Cómo se llama esto? Dungeons and Dragons creo yo que salió. Este dragoncito. Hay varias cosas más ahí. 50 periquitos, ¿eh? Dio una... Aquí una mera línea del tren al llegue. Esto creo que es el... Este es el piano de... De los enanos de Blancanillas. Miren la acción que es. Escuchas ahí. Se mueve. Se mueven las pipas, pero... A ver qué onda. Seguimos. Sigamos. Llevar este pinche tecolote, eh. Este tecolotón, miren. 20 pesos. Venga, che. Cómo no. Qué resto de sillas, ¿eh? Es un lugar muy famoso aquí en... El Mercado San Martín, donde... Donde saca mercadería un día y ahí la van rebajando por días hasta que llega a valer nada. O sea, me encontré ese pedacito. A lo mejor armó algo al rato, ¿no? Todavía no, pero... Está bueno porque me dieron todo a 50. Ya no me puedo... No me puedo echar atrás. Yo veo que hay más cosas allá. ¿Qué día abrí dos por lo regular? Sábado. ¿Los sábados? O sea, ¿se abriste ayer? Ayer. Ah. Oh. Ese Charlie Chaplin, mucha. Miren ese Charlie Chaplin. Charlotte. Estadio de Trumpos, miren. Ahí dice... Hard Metal Stadium. Y es 10 los dos. Geniales. Estaba llevando unas cosas por un valor de 15 quetzales. Y estaba viendo los legos y me dijo que me lo daba todo en 50 y caí en la trampa. No me pude resistir. Y aquí la cabeza está padre. Y aquí salen pedacitos. O sea, si algo que yo tengo un problema cuando miro todo esto, que no me puedo, no me puedo alejar. No me puedo alejar. Muchos pokémones. Salen bastantes, pero rapidito. Ya saben los clientes. Aquí adelante, ¿dónde está aquel? Está el señor acá. ¿Usted se pone aquí seguido? Solo Domingo. Solo Domingo. Solo Domingo. Domingo sacó una sumesita y tiene un montón de muñequitos. Yo me voy a ver esos dos, vean. Sí. Sí, buenas chivas. Buenas chivitas. Ya tiene pedacitos también. Tambreng arreglaron de este lado, ve. Aquí está la pista de jogging. Aquí hay que hacer jogging, pero con cuete. Esos estudiantes ahí, creo que deben de llevar su F o su navajón ahí para... Te iría rato a no cruzarme acá, eh. Es cierto, es cierto eso, amigo, que estás bien locuras. ¿Y tú qué? Aquí están las cositas. Vamos a ver qué traemos. No traemos mucho, amigo. Porque no fue una búsqueda. Fue algo que salió de sorpresa, amigo. 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 Amigo perro. La búsqueda solo gasté unos centavitos, pero miren lo que conseguí. Conseguí esto de mis popicots. Esto me va a quedar. Y esto es de venta todo. Todo, eh. Todo. Original, todo, todo. Original, no se queje. Que no se queje. Que no se queje, perro. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Y usted por qué está tan feliz, ah? ¿De qué está feliz? No hay nada de qué estar feliz. Sí, se me olvidó que aquí tenía otras cosas. ¿Dónde están enterrados? Ah, está enterrado aquí. Aquí está enterrada la figura. Mira, José, ¿lo crees que se puede completar esta? Sí. Casualmente la pata. ¿Qué me hace falta? Ah, no. Creo que la regué. No. ¿No? Sí. Sí, la regué. La misma pata la que tengo. Ayer no me importa. No me importa. Vamos a sacar esto que es de Mighty Max. Mighty Max, mire pues. Ya controlé que la pata que está ahí metida es la misma. Pero voy a ver, voy a ver, no importa. Mighty Max. Otra cosa, conseguí una nebula. La cosa es que esto me costó 50 pesos. 50 me costó todo eso. Esta pieza de Mighty Max. La figura es esta nebula que es. El pelo no es de ella, pero es una nebula del calendario de viento de Marvel. Y este vamos a ver si se queda ahí para cuando lo armemos también. No, yo pues es exactamente la misma pierna que se... Por eso ustedes cuando me vean con figuritas de estas, aprovechen porque cómo me cuesta armarlas. Pero pesé de nuevo con la misma piedra. Volvieron a resurtir de tortugas. Solo que estas son las que se les guardan cosas en la espalda, según recuerdo. Sí, cabal. Ahí está. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Donatello. Está bonitas. ¿Están los oídos? De martes a sábados. ¿De martes a sábados? ¿En qué dirección estamos acá? De la receta de la línea, de la línea de Tichaco. De la una. Estamos de martes a sábados. ¿Y qué se dedica a vender aquí como antigüedades? Sí. Pero veo que hay como arte original en algunos puntos, ¿verdad? Porque ahí están los famosos cuadros de sombras. Sí, cabal. Los cuadritos de sombras, ¿verdad? Sí. Y aquí hay estas. Exactamente. Hasta se podía hacer como un mix, porque tenemos, digamos, antigüedades, los de decoración. Ala, cuando yo era Wiro estaba de moda esto. Los zapatos de los niños se cubrían en bronce o no sé qué era esto. ¿Qué era esto? Pues, sí. Por ahí había un zapato mío cubierto. Era como, similar a las cotitas. ¿Los radios? Correcto. Hay un radio de General Electric ahí, ve. Increíble que ya es considerado una antigüedad de cuando era niño. Yo quería un radio de esos, pues. Esta radio de General. Tiene de todo, ¿verdad? Así cositas chiquitas y grandes. De esos de bronce que estaban de moda, que eran como ceniceros, ¿verdad? Sí, ya vi en la casa de mi abuela, vi en dentro de esos. Qué bonitas figuras. Esa figura de la esquina. ¿Esa es madera o es? Madera. Es madera. Madera. Sí, es un tipo. Qué hermoso está. Es un... Sí, está la marihuana. Hola. Sí, hay un montón de cositas curiosas acá. Ahí está la dirección exacta de aquí. Aquí es de exacta de aquí. ¿Este de aquí? ¿Sí, de aquí, 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 de aquí. Los clavitos del... Los clavitos. O sea, es que cuando yo era güiro y caminabas a la orilla del tren, la madera está tan podrida que vos los pasabas pateando y los arrancabas. Sí, sí, o ella, ¿no? Ese alguien vino de hizo un subarte ahí, ¿verdad? Está muy bonito. Pintaron y habían estado... Sí, están ahí. Fotografías. Sí, me recuerdo, gringos. ¿Qué quiere decir? Interesante, muy bonito. Ahí estamos a sacar en la búsqueda, Skynger, ¿no? Sí, a veces también como colocotas coleccionales y eso, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos soldaditos y jugadores de fútbol, no? Sí, cada vez de los 80, ¿no? Sí. Vemos ahí cada vez que hay un cuento que no hay, ¿no? ¿Cuántos son los viejos, no? El primóvil, ¿no? Sí, claro. ¿También? Sí, qué bonitos. Estos ya son otros negocios aquí mismo, en donde está el bebedero, aquí... Como a media cuadra del parque San Sebastián. ¿Cómo se llama tu negocio? Se llama Hunters Club. ¿Tenés un símbolo ahí o me lo pasas ya a la página? Es este, ¿no? Hunters Club. Ahí está Hunters Club. Y ahí tienen todo... Miren todos los carritos que tiene el chavo acá. Está poniendo en orden sus carros aquí, pero lo interesante es que aquí él tiene figuritas en empresas 3D, pues si ustedes quieren hacer un biograma, chileón así de carritos. Miren qué pipí, es nice. Tómalo, ahí está la Toyota Land Cruiser, ¿no? La tiene disponible. Sí. Ahí están los patimóviles del año, ¿no? Ahí es todo lo que ha ido saliendo, ¿no? ¿Qué es eso de RLC? Los mencleros se compran una vendresilla directamente en la página de la redline. Redline. ¿Porque tienen la línea roja en las llantas? Esos eran como que los... ¿Y los de antes? Es como que... O sea, sólo el nombre le quedó. Les quedó el nombre. Sí, ven que genial. Aquí te pueden hacer los pedidos y vos les vas mandando lo que les guste. Hasta tazos, ven ahí. Hasta tazos, donar un bol, estoy viendo lo que tenés. Qué genial vos, te felicito. Muchas gracias. Bueno, chivitas. Un poquito a poco. ¿Qué día me dijiste que eran los que llegas acá a abrir? Aquí estoy de martes a viernes de las 11 y media para las 6 y media y en el distrito los sábados. Distrito los sábados. Ya saben cómo encontrarlo. Por si vieron algo que les gustó. No sé si es arte, mira más. ¿Y dónde están las brasas, ahí? Aquí, de este lado. Ah, están allá al fondo, al fondo, Alfonso. El arte de mi arte. Miren así de pasadita, dámelo. A ver. Miren lo que conseguí, gracias a dos. Miren lo que conseguí aquí en la parada del bus, en la entrada del guarda. Un Road Reaper. Un Road Reaper. Y un vaquerito, todos estos de Masters of the Universe. ¿Cómo se llama este vaquero? Ya no recuerdo. No tiene las pistolas, pero 100 pesos las dos cosas. ¡Órale! Y estaba el Hércoles de Marvel, estaba 30. Pero ese Hércoles no se vende, así que lo dejé. Pero 100 pesos esto, ni una. Me siento de suerte el día de hoy. Hoy no tenía que estar aquí, hoy tenía otra cosa que hacer. Y ya vieron. Me metí, no me meto por lo regular de ese lado, pero... Me metí para evitar el tráfico. Y vi que en ese puestecito que ponen ahí de juguetes, tenían esas dos piezas vintage de Masters of the Universe. Y tenían algo más de Marvel ahí, pero... Lo dejé. Lo dejé porque es un... Es un Hércoles de... Que siempre sale incompleto ese Hércoles. Y creo que tengo yo todavía los que he comprado. Pero, ¿así en que salen esas dos piezas de Masters of the Universe? ¡Sí! La vida es una constante. ¡Búsqueda escabeña! ¡Cabeña! Miren eso, Bakugan B, solamente en target, en caja, cubo, cubo, Bakugan, que interesante. Hoy es día de tarimas, muchas tarimas, un montón de pedazos, me causa tanto, quisiera ver que hay ahí, pero miren esto, 2015, si, este es como un conmemorativo, nada más, está bonito, 25 quetzales, miren este tamborcito clásico de Fisher Price, está completo, ahí tiene sus batoncitos, está completo, 1979, y está como nítido, como que el niño casi no le gustó, es una máquina de Chloe, esa máquina nos usa a mi hija para coleccionar sus figuras pequeñas, cada vez veo más chivitas ahí en el, tenés unas figuras increíbles aquí ahora, animé hasta el tope, ya no es solo juguete que vaya saliendo suelto, sino que figuras nuevas, así por colecciones, sí, qué bonitas figuras, no, tenés top, ni siquiera me he puesto a ver qué es lo que tenés acá, ¿sabes? Demasiado, 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 no, 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 qué bonitas las, qué bonitas tus tazas de, 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 bueno, yo me encontré esa muñequita de la colección de mi hija, así que, ¿cuántos, diez pesitos? Toque, dime, este pedacito con aquella bolsa que tengo de tortugas, creo que armo algo, estoy seguro, miren, esto va a salir hasta mañana, hay buenas chivitas, aquí siempre hay buenas chivas, aquí me llamamos chivas bien chileras, miren ese tiranosaurio, aquí hay un toque, un toque moon, hay un, esto, ¿qué es? ¿qué es esto? Blizzard dice, ¿quién será? Troncho, es el brontosaurio, aquí viene Trunks, Mr. Incredible, buenas chivas, buenas chivitas, encontramos otra pesita, me lo llevo, mira las plajeronas que tiene el, el Zorandom, ¿eh? El Zorandom GT lo buscan, órale, esos patrones, la mano de la pelota, ¿vino? ¿y yo qué no la puedo agarrar porque la tengo la mano muy gorda? Vamos a ver si la tiro aquí y regreso, a ver, soy zurdo pero tiro mejor con la derecha, ¿saben? ¡Qué burro! Espérenme, chicas, increíble que sea zurdo, que me mamiaron tanto al obligarme a escribir con la derecha, que tengo más fuerza en la derecha que la zurda, bueno, así de dos en dos es como voy juntando las piecitas para que vean que sí lleva trabajo conseguir las cosas para, para las, los lugares donde voy a vender jibuitas esto es para mi hija y esto es para mi hijo para que complete algo y ese que está agarrando ahí como que es maricón es el pollo ¡Pollo! Se llama Río Blast y lo único que tiene pues la pistola del pecho y tiene las pistolas de las piernas, pero miren el cable de, miren el cable de, del rip, del riposo está completo ¡Ah! lo que tiene roto es el, el agarrador, eso no lo había visto, pero tiene todos sus esticos, eso está bonito, ya no va a agarrar ni un muñeco, pero está bonito a ver que se le pone, el, 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 ¿cómo se llama? se llama RIPB, ayer sabía el nombre porque no lo sé ahora, pero 100 pesos por estas dos cosas que me, me pidieron esta, la verdad que súper genial se vendieron todos los cazafantasmas que tenían acá, se puede llevar unas cositas que me encontré me encontré estas dos piezas, estos hechos sketch pequeños siempre se venden y, uy, ¿y eso qué es? qué raro, vamos a llevar estas dos cositas ya estoy en las, esta es la segunda avenida, ¿qué es esto? esta es la segunda avenida del guarda miren qué chilero, ¿eh? sellado incluso a la gran que horror ese bebé, ya lo había visto antes libritos, ¿eh? ya le hiciste, ¿eh? California DMV ¿vos en dónde viste esas placas, Mackey? esta es la segunda avenida en frente de la, de la venta de pupusas segunda avenida, casi esquina, casi esquina cuarta calle ahora sí ASMR de juguetes contento si gracias por sacarme del sol amigo sentí que me estaba derritiendo vamos a llevar estos ahí había esto este otro no sé ya veremos este carrito es el que estoy analizando este carro de quién es compadres miren que chilero Battleworld Mystery of the Thanos Tones trae unas figuritas que no sé si las tengo o no en realidad esto no colecciono los los sets a mí me interesan nada más las figuras como tal ya tengo varias de estas de acá y me faltan también varias pero qué bueno que me encontré esto aquí con el chavo mamé aquí tiene lleno aquel mire muchacho pero está rebosante siempre no tengo que ver los pedacitos ahí quiero ver la vitrina a ver qué hay una bolsa de Beyblade original pesa como que fuera de metal pero no es que no soy conocedor de esto posiblemente esto es una ganga y se podrá hacer buen billete con esto pero yo no soy un conocedor de esto entonces no no sabría qué hacer con esto he visto gente que está armando Beyblades pero no sé miren esta bolsita con mini muebles pero son muebles como como old timey old timey furniture porque aquí hay una hay una estufa hay una estufa vieja pero qué interesante está esto las figuras Marx estas en un tiempo las estuvieron buscando son como vaqueros así grandes y también salieron militares no tienen la mano pero igual se usan para completar otras de la serie Bob's Burgers también esta pelirroja era una serie de Disney pero no recuerdo y raro porque ya los pelirrojos casi no los sacan como como principales por algún motivo hacen universo cinemático los andan cambiando esto qué es qué interesante el dinosaurio el bebé Herb creo que se llamaba este de Roger Rabbit miren esta tortuguita qué chile vamos sigamos buscando qué montón de carritos ahí está el lebrú mucha fantasía Michael Morbius estaba viendo este lego genérico acá y armazón como Optimus Prime con las piezas por los colores digo yo fue lo primero que pensé creo que no estoy equivocado miren quién está feliz de verlos miren esto que tienen escondido aquí es el vehículo de los Yawas es el Yawa Suncrawler y parece que que es un limitado tiene una firma de visión limitada no sé pero hoy tengo ganas de unos mis chicharrusitos mis chicharrus está ocupado haciendo algo miren qué bonito un molde que se consiguió redondito para exhibir es Apocalipsis la va Apocalipsis es Apocalipsis nice miren eso miren ese cuadro hermoso miren ese hermoso cuadro mírenlo véanlo véanlo eso no fue como yo pensé que iba a ser le tiene vacío de este lado están vendiendo chicharroncito en la esquina vamos a pasar por lo mero por lo mero prime del video delicioso voy a comprar limoncito y aguacateo también ah limón creo yo nada más ufa y ahorita si tienen todo su esplendor qué onda felicitaciones al chef hombre no saben lo que estoy sintiendo qué delicioso chino dice que le pidas el número chino vivo aquí hay muchos imaginex piggy mega set cuál si siempre eso es lo que hago ya sabes principalmente antes que cualquier cosa filamentos de impresora 3d qué curioso star force on the rise life magazine the 80s me muestra qué bella está le falta la tapadera lástima linda rickson coli blanco miren todo el mundo sacó gorritas hoy qué montón de VHS Disney y del sello dorado Oliver y compañía Winnie Pooh and Christmas 2 Balto Mario John qué montón de películas miren muchachos miren qué montón de carritos esto es aquí en la primera primera avenida qué hay aquí habrá algo que me interese a mí primera avenida casi esquina tercera Spaceballs stop video la película está completa aquí adentro este es un protector el VHS está entero ahí adentro este es un pedazo de pedazo de película lo vamos a sacar acá para que veamos el paquete bien nítido nítido hola niños se ve una primera avenida en el local que tiene pececitos tiene unos peces grandes ahí miren cómo tiene muñecas esta bolsa aparte de que tiene muchos Legos tiene un montón de minifiguras eso es lo importante encontrar aquí hay una caja grande de Legos ¿qué tendrá? 10 cada uno es de metal ¿qué llevo ayer? un Dobby y estos dos muñecos miren ese carrito mucha Bonded Cooper Armored Core Tires qué bonito ¿qué marca es esto? es Limited Edition pero no dice pero no dice de dónde es no conozco la marca mucha pues está lindo miren aquí no tiene llanta lástima ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuestan esos? ¿usted no vende acá? no quiere mandarle saludos a alguien sí le mandamos saludos a nuestra hija Gaili ¿a quién? a nuestra hija Ada con él es fan es fan saludos pues saludos miren Cygor Cygor de MyFerlin nunca supe la historia de este chimpo pero muy bonito miren quién está está el Hulkbuster de Toybox ahí está el primigenio ¿cómo se llamaba ese? no recuerdo pero era hermano del coleccionista allá hay un Skrull ¿verdad? qué bonita la la cajita de lejos incluye esas redes que tiene figuras miren quién está aquí completo nice 20 pesos qué males morales ¿eh? ¿de qué colección será? es básico y este también es básico ¿y esto qué es? oh este está beautiful ¿eh? este no recuerdo tenerlo cute hay de Star Wars ¿eh? voy a preguntar cuánto cuesta esto de repente si no lo podemos llevar miren Star Wars ¿eh? esto es una cámara o es una cosa de luz o es una cosa de luz está muy bonita Star Wars un poudameron de metal una carcachita ¿qué marca es? ¿qué marca es esto? le faltan varias cosas de chino qué montón de soldaditos de plástico ¿eh? qué montón de muñequitos ¿eh? qué alegre de todo viene ¿eh? miren esa lanchola lástima que le dieron bastante uso miren lo que hay aquí es de de Jaws las patas hombre lástima 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 ah miren qué chenero faltan unos bracitos aquel es raro verlo aquí estoy en la segunda avenida ya unas plantillas de esas de Lego que son muy buenas la verdad para desarrollar proyectos originales lástima que se dobla mucho bueno vamos a ver qué hay acá qué chuladas ¿están completos? ¿están completos? sí sí qué bonitos vos sí Megatron Optimus Primal Primal Prime ¿esto estaba ahí o? no esto no es parte de eso qué bonito que viene Mara ¿dónde estás ubicado aquí cabal? segunda avenida y segunda calle segunda avenida y segunda calle abajo de la bodega de Primotón abajo de la bodega de Primotón yo me voy a llevar esas piezas miren por 100 pesos todo súper genial a 5 pesos tienen aquí miren mucha vengase cómo lo voy a dejar ahí cómo te vas a quedar ahí solito no te puedes quedar solo amigo vamos vengo amigo qué bonita la nueva tortuga miren todos los dinosaurios temáticos este es solo un callejón de puros superhéroes titan y dinosaurios temáticos y cosas de Kirby por allá donde el Primotoy buenas cositas ¿no? y aquel es su paredón de anime increíble el Primo ya no tiene por qué salir de aquí miren todos los peluchardos uy qué fue hola nene cómo estás miren la bolsa que tiene el compañero acá con figuritas solo y armas de las tortugas ve solo buenas chivitas ve todo todo vintage qué bonitas piezas hasta el abril Donil viene ahí viene toda la banda mira que él puso aquí la tarima hasta por acá ve miren que ahorita es la de las tortugas han salido varias tortugas viejas miren esa vitrinita cómo tiene personajes de Lego hay de todo miren de Friends cuánto hay miren de Lego aquí suelto llaveritos hay de Harry Potter ahí veo Star Wars hasta Trolls hasta Minecraft de todo un poco lindo 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 lindos vamos aquí enfrente al parqueo público en la segunda avenida por si quieren ustedes venían a ver cositas la arañita de Penny Parker ve de Disney qué tal lindo no más no vamos a conseguir creo que vamos bien nos tenemos que conformar y vamos con los inspectores es un pozo y por eso detuvieron la construcción de los apartamentos de motociclistas qué es esto va a ser el cafecito mucho leche no esto es de la búsqueda hoy él ya vio que hay cámara ya viene para acá hoy estuvo poquiterita mira pero estuvo sabrosa por ejemplo aquí vamos a armar este muñeco este no lo sé pero tengo una pierna ahí extra esta cabeza se la compré un muchacho hoy es una cabeza de morfo de los X-Men viene con viene con este morfo de de Spiderman pero metieron la cabeza de morfo de los X-Men por alguna razón una monedita de esas que mi hijo tiene un montón varias figuritas ahí de Imagination que se van a ir ese gorrito de de Fallout esta es la marca de 19 pelos de perro y varias cositas que vamos a ir preparando para la cacería del día de mañana vamos a destapar eso para ver que trae también dice incluye 6 héroes y 13 cartas de batalla 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estos 6 héroes creo que creo que ese Spiderman no fue muy corriente no lo tengo no sé si tengo ese Doctor Strange y aquí en esta cosa viene sellado algo si viene un héroe ahí quiere decir que si vienen cosas extras y si no no y viene un montón de tarjetitas no conozco el juego pero si estoy viendo aquí en este listado oficial que es de la primera serie que me hacen falta un montón de personajes si quiero romperlo así como que es galleta de la fortuna creo que trae de más creo que trae algo acá miren trae un especial trae una rana transparente lástima que no pude abrir ese o ver lo que tenía adentro porque porque traía otra cosa esto adentro trae la ranita la ranita todo transparente eso fue una grata sorpresa verlo esta nunca la había visto este set me lo dio ahí el chavo mamá y me lo regaló miren que bonitas si tengo que inspeccionarlas porque varias de estas no traigo no 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 tengo y se ponen en estas bases ve y se les ponen las tarjetas en la espalda ese vehículo de las tortugas tengo que averiguar que es esto es lo que era amigo para que lo guarde para el rato y armamos estas dos figuras ahorita aquí está mi caja de pedazos ve y estoy armando sorpresivamente voy a armar dos este no sé si lo voy a a terminar de armar pero veamos completamos dos que prácticamente nos costaron quince cada uno para venderlos a ¿qué? treinta y cinco se les gana el doble pero es trabajo honrado mucho bueno esto para la venta y eso ahí para Miguelito estos son pedazos para el bote de pedazos y eso es la búsqueda que ven ya ¿no? nos vamos a la otra búsqueda miren las playeras que tengo de de Hogwarts eh tengo playeras así originales en todas tallas y tengo así blusas también de Hogwarts originales son de las que venden en en Universal Studios tengo playeras de Ravenclaw eh Hufflepuff Gryffindor y creo que es Lidering miren aquí mordaz y hay playeras de Rocky de Snoopy de 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 varias cosas que suelo llevar a The Sailor Moon que suelo llevar ahí a la a la cacería cómprenme vayan apoyen al juguetero que tiene que comprar comida para sus pugos ¿verdad chicos? no obligación de a la aksi